Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer al Comité Organizador del Congreso y a TISPA por la invitación. La verdad, celebro la iniciativa de poner estos temas tan relevantes para los cuidados médicos que tienen que ver con lo infusional y que tienen que ver con la seguridad del paciente. En los próximos minutos voy a desarrollar el tema de los cuidados domiciliarios, teniendo como eje el rol en el sistema de salud, los desafíos y el futuro. Los objetivos entonces van a tener que ver con describir cuál fue un poco la evolución de los cuidados domiciliarios, cuáles son sus características actuales, enumerar los desafíos que enfrenta y proponer algunas acciones para responder a esos desafíos. Si buscamos un poco en la historia, más allá de que comprendemos todos que los cuidados domiciliarios probablemente han sido los primeros cuidados médicos, los primeros cuidados de salud, ni siquiera cuidados médicos, eran en las casas de las personas, pero cuando buscamos en la literatura, los primeros reportes son en la década del 40, y en nuestro país comienza en los años 80 a haber programas de cuidados médicos domiciliarios. Lo mismo si buscamos la producción de conocimientos, si miramos como esta placa lo refleja la cantidad de citas, se puede ver la evolución desde esa década del 50 hasta fines de los 60, en 20 años 35.000 casi publicaciones, y en los últimos 10 años 320.000 publicaciones. Es decir, ha habido un creciente desarrollo científico en torno a los cuidados domiciliarios. Pero también tenemos que recordar que estamos en un contexto de transición demográfica, no solo epidemiológica, en donde la población, en particular de adultos mayores, está aumentando a nivel mundial, pero también es una realidad en nuestro país, la población está creciendo y vemos que proyecciones, por ejemplo, de aquí a 20 años proponen una población de 55 millones de habitantes, pero lo que sí va a aumentar en definitiva es la proporción de adultos mayores, que son uno de los segmentos poblacionales que requieren cuidados domiciliarios por el aumento de la expectativa de vida y de las enfermedades crónicas no transmisibles. El otro es el otro extremo de la vida. Es decir, que estamos en una transición no solo epidemiológica, como todos sabemos, en donde ha habido un cambio de las enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas no transmisibles, sino también en una transición demográfica que va a hacer que haya más necesidad de cuidados domiciliarios. Si bien históricamente entonces los cuidados domiciliarios se veían como una alternativa cuando tal vez el hospital no tenía mucho más para ofrecer, había orientaciones a enfermedades no curables, o tal vez inclusive cierto cuidado de segunda mano en cuanto a calidad, los cuidados médicos han evolucionado, como dijimos, del hospital a centros ambulatorios y a domicilio, en donde el médico, el enfermero y la familia van tomando un rol más predominante, pero en donde todos bien sabemos que el eje, la piedra angular de los cuidados médicos es la enfermería. Entonces, ante esa evolución de los cuidados domiciliarios, existe ya este cambio de expectativa demográfica y transición epidemiológica, tenemos un paradigma totalmente distinto, en donde hay un aumento de la expectativa de vida, por un lado, en donde hay cada vez una mayor necesidad de cuidados progresivos en complejidad, en donde las estructuras hospitalarias están saturadas y los costos institucionales han incrementado. Por otro lado, la evolución de la tecnología para lo domiciliario, la mejoría en términos de seguridad para el paciente, y dos cosas que no son menores. La calidad de vida como outcome, como algo medible que nosotros debemos incluir en nuestra relación con el paciente y su familia, y el respeto por las preferencias del paciente. Todo eso hace que haya un nuevo paradigma, y la evidencia médica ha demostrado que en ese nuevo paradigma los cuidados domiciliarios mejoran la calidad de vida, es seguro, disminuye el uso de instituciones, de hospitales, los costos directos y los costos asociados, disminuye la inequidad geográfica, es decir, la imposibilidad de tener el cuidado médico en lugares alejados de los grandes centros urbanos, y sobre todo, los cuidados domiciliarios respetan la preferencia del paciente y su familia. Entonces, un nuevo paradigma por un lado, pero evidencia científica que avala que los cuidados domiciliarios han dejado de tener ese rol, tal vez de cuidado de segunda mano, o de cuidado solamente alternativo, cuando no hay nada más para ofrecer. Y fíjense que interesante la cantidad de servicios médicos y prestaciones que hoy existen a nivel domiciliario. Desde campañas de vacunación, algún método preventivo, monitoreo de enfermedades crónicas, administración de tratamientos crónicos orales, hasta situaciones clínicas complejas, como la nutrición parenteral domiciliaria, los cuidados paliativos, y recientemente la quimioterapia intravenosa, se pueden hacer en domicilio. Y esto significa que la complejidad es creciente, por otro lado, que para poder hacerlo necesitamos combinar recursos humanos, profesionales, dispositivos, medicamentos, logística adecuada, y que, en definitiva, lograr un cuidado domiciliario de calidad es hoy un desafío enorme. Y un desafío que se nos presentó a todos fue precisamente la pandemia por coronavirus. Y el rol del sistema de salud domiciliario, el rol de las empresas y los servicios de atención domiciliaria, fue clave para evitar, hace pocos meses, la saturación de las instituciones. Rápidamente el sistema se adaptó y combinó elementos tradicionales de los cuidados domiciliarios, por ejemplo, con la telemedicina, para poder descomprimir los anotorios. En Argentina no tenemos hoy registros confiables de cuántas personas están bajo cuidados domiciliarios. Por ejemplo, tenemos alguna información de que en el PAMI habría unos 20.000 pacientes. En lo que hace al soporte nutricional, 7.000 y tal vez más de pacientes dentro del sistema. Y sabemos que hay gran nivel de subespecialización. Hay servicios de pruebas paliativos, de nutrición, de atención pediátrica, respiratoria, quimioterapia, como comentaba. Es decir, hay una gran diversidad de recursos hoy que pueden complementar lo que hacemos en los hospitales en los anotorios. Entonces, si nosotros en nuestro país tenemos 230.000 camas hospitalarias, uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es el hospital más grande de Argentina? Podríamos discutir, tal vez que se ve el Posadas, el hospital de clínicas, algún hospital del interior de referencia, pero indudablemente hoy también tenemos que pensar que la casa, que los domicilios de la gente, que el hogar, es también una posibilidad estratégica para brindar cuidados de salud y tal vez el hospital más grande de Argentina sean las casas de los adultos. Ahora bien, un punto en los desafíos. Los desafíos de los cuidados domiciliados tienen que ver con tres elementos, la calidad es uno, la seguridad es otro, más allá de que seguridad está dentro del concepto de calidad, como vamos a ver, y el manejo de las transiciones del cuidado, algo fundamental, desde la seguridad del paciente, que es el tema que nos reúne, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese paciente, lo sabemos bien, pasa de una terapia intensiva, un quirófano del quirófano vuelve a la terapia, de la terapia pasa a la sala de internación, pero ¿qué pasa con la información y con el cuidado médico cuando va desde la institución al domicilio? Muchas veces ahí sabemos bien, se cometen errores. La definición de calidad la recordamos desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud, pero lo relevante es tener en cuenta que lo que hoy llamamos un cuidado de alta calidad en salud, tiene todos estos elementos, la eficacia, la eficiencia, que sea centrado en el paciente, la seguridad, la equidad, una adecuada coordinación, y el uso adecuado del tiempo. O sea, lograr esto es fundamental. Y en vistas de estos desafíos de calidad, seguridad, y de manejo de las transiciones, yo propongo cuatro respuestas. En primer lugar, la necesidad de equipos de alto desempeño. En segundo, producir conocimientos. El tercero, innovar. Y el cuarto, es un desafío, pero a la vez respuesta, y lo nombro tres veces porque es como el gran núcleo de todo, la calidad es central. Volvemos a esta placa, dijimos que hoy hay una gran diversidad de cuidados médicos domiciliarios, desde situaciones de muy poco requerimiento, de especialización hasta escenarios clínicos altamente especializados, complejidad creciente, combinación de profesionales, de dispositivos, de medicamentos, de logística, y dos elementos fundamentales. Marco regulatorio, todavía tal vez falta desarrollar regulaciones para muchas de estas actividades. La telemedicina que llegó para quedarse, que hace tiempo venimos trabajando con ella, es una herramienta clave para lograr un cuidado en calidad. Y entendamos que la inteligencia artificial, no en el futuro, no como algo de ciencia ficción, sino como la posibilidad de explotar la información que tenemos, de lo que pasa con nuestros pacientes y con nuestros equipos, para mejorar el desempeño, va a ser fundamental. Entiendo que el futuro viene por ese lado. Y si volvemos a este modelo, y pensamos en todas estas características, pero lo aplicamos a un equipo de salud, pensemos que un cuidado domiciliario puede involucrar a estos y a muchos más, profesionales, médicos, enfermeros, quinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, personal administrativo de logística, lograr que todos comprendan, que todos participan en el cuidado del paciente, y que lo tienen que hacer con un estándar de calidad, a veces es complejo. Es realmente un desafío. Producir conocimientos, dijimos que es un segundo elemento, una segunda respuesta. Para nosotros es fundamental, en la experiencia de mi equipo, nosotros desarrollamos el primer servicio de quimioterapia de domicilio en Argentina, y fue clave dedicar un año entero al estudio, otro año a una experiencia piloto, publicar esa experiencia piloto, realizar procedimientos, validarlos, y así poder hoy estar dando una respuesta innovadora para la atención de pacientes. Y es así como el próximo año publicaremos ya nuestras más de mil primeras sesiones en quimioterapia domiciliaria. La telemedicina es otro elemento innovador. Poder documentarlo, poder hacer nuestros procedimientos, poder publicarlo, nosotros ahora también vamos a publicar con nuestro equipo, en una revista nacional, nuestra experiencia en el monitoreo de pacientes con nutrición enteral domiciliaria, es relevante, es una respuesta a estos desafíos. Otra respuesta va a ser la tecnología, la medicina 4.0, la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la posibilidad de monitorear remotamente a nuestros pacientes, hoy existe un gran desarrollo, y creo que en lo inmediato o en lo inmediato, tendremos la posibilidad de mejorar mucho la calidad de nuestros cuidados domiciliarios con estas herramientas. Y dijimos que la calidad era como un desafío, una respuesta y engloba todo, pero en calidad quiero hacer cinco puntos, la comunicación, los procedimientos, la seguridad, los insumos y el profesionalismo. La comunicación es central en todo el proceso de atención médica, pero en el domicilio cambia, porque el equipo no está todo junto, al enfermero va en un momento distinto, que tal vez el médico, que tal vez un nutricionista, y es muy importante aprender a diferenciar, entre informar, que es tal vez transmitir algo, y comunicar, que es hacer entender algo. Es muy importante la comunicación médico-paciente, pero también médico-pariente, médico-cuidador. La comunicación entre el equipo de salud, la comunicación con el financiador, con quien pone los recursos. Y algo central en toda la atención médica, pero en lo domiciliario, es todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. La imagen, los hábitos, la actitud corporal, los gestos, todo eso influye. Dijimos los procedimientos. Entonces, los procedimientos, podríamos dedicar una charla entera, pero tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la esterilidad cuando corresponde, tiene que ver con que tengamos en nuestros equipos, manuales basados en evidencia, y sean revisados. Tiene que ver con consultar a especialistas, cuando es necesario. Los procedimientos tienen que ver con el registro, tiene que ver con el tiempo, y fundamentalmente con la capacitación. Más de una vez vemos equipos que el manual de procedimientos se transformó en otro libro, en una biblioteca llena de polvo, y no en algo vivo, que es por donde pasa el día a día de lo que hacemos. Es fundamental revisarlos, entrenarlos, y tenerlos como la expresión de nuestra mejora continua. La seguridad es clave. No podemos negociar la seguridad. Cuando nosotros comenzamos a pensar en la posibilidad de hacer quimioterapia domiciliaria, sabíamos de algunas experiencias individuales, algún caso aislado, pero veíamos que la seguridad no se respetaba, tanto la del paciente como la del operador. Nos habían comentado, por ejemplo, que había casos de quimioterapia domiciliaria, pero el enfermero manipulaba citostáticos en el municipio. No era la forma que queríamos trabajar, y estuvimos un año desarrollando protocolos y asociándonos con un centro de fraccionamiento de drogas para garantizar la seguridad del paciente y del operador. Y también tiene que ver con los insumos. Yo acá traigo el ejemplo de los insumos de nutrición enteral, que es lo que nosotros, a lo que me dedico, fundamentalmente, en donde no es lo mismo trabajar con materiales adecuados, tanto en lo que hace a nutrientes, a accesos enterales o a dispositivos de infusión. No podemos conseguir un resultado de calidad sin insumos adecuados. Y el profesionalismo, decía, es la última respuesta dentro de la respuesta de la calidad. Todos los que estamos involucrados en el cuidado médico de personas, sin importar nuestro título y nuestro rol dentro del equipo, tenemos que cultivar cualidades personales, actitudes, tener un comportamiento ético, adquirir nuestras destrezas y habilidades técnicas, los conocimientos de nuestra ciencia, entender que hay un marco regulatorio, pero por sobre todo reconocer los límites de nuestras posibilidades. No es posible hacer todo, y a veces yo soy el que no puede hacer todo y necesito la ayuda y la complementación de otros profesionales. Es irreemplazable el profesionalismo como parte central de la calidad. Entonces, para ir finalizando, la realidad de los cuidados domiciliarios es que hoy son parte clave del sistema de salud y todo este tiempo de pandemia lo demostraron. Ya lo dijimos, mejoran la calidad de vida, respetan la preferencia del paciente, disminuyen los costos del cuidado médico. Cada vez va a haber una demanda creciente, tanto en cantidad como en calidad, como en complejidad, por la transición demográfica y epidemiológica. Es necesario innovar, es necesario ponerle cabeza a lo que hacemos, tratar de cada vez hacer algo mejor y algo que responda a las necesidades del paciente y su familia. La calidad es el eje del cuidado domiciliario. No podemos entender los cuidados domiciliarios como algo de segunda clase. Tiene que ser un cuidado médico de calidad. Y la seguridad del paciente y del operador es no negociable. Yo no puedo nunca entender o partir de la premisa de que un cuidado domiciliario puede negociar la seguridad porque es algo no tan importante. No podemos negociar nunca la seguridad ni del paciente ni del operador. Bueno, con esto quiero agradecer. Ahí está el email de contacto por cualquier duda, cualquier inquietud. Y nuevamente agradezco la invitación, la posibilidad de participar y quedo a disposición para las preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a TISPA por la invitación. La verdad, muy agradecido por este espacio. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver si me permite. Bueno, el tema que quiero compartir o que me designaron fue si conocemos realmente la importancia del home care. Bueno, esto es un poco saber qué nos encontramos cuando entramos a un domicilio, ¿no? Y nos encontramos una familia, un paciente, una cultura familiar. Y acá es donde realmente nos adentramos en ese mundo familiar y vemos las interacciones de la familia, digamos, las relaciones sociales de ellos, el entorno, que también está muy ligado a la cultura familiar. Y sobre todo esto que es muy importante, ¿no? Que cuando entramos, entramos a ver a un paciente con necesidades biopsicosociales, ¿no? Que ya está, esto ya lo definía la OMS en el año 46. Es decir, que vemos a nuestros pacientes en la internación domiciliaria, como en su internación hospitalaria, como un ser holístico, ¿no? ¿Y qué espera ese entorno de nosotros? Esto que es muy importante, ¿no? Profesionales con empatía, a la altura de las circunstancias, prácticas seguras, basadas en la evidencia, no porque esté fuera de una institución hospitalaria, fuera de una internación, vamos a dejar de lado estas cosas, ¿no? Las prácticas tienen que ser seguras en el hogar, tenemos que hacer prácticas basadas en la evidencia, tenemos que dar un acompañamiento y también debemos llevar tranquilidad, digamos, en la estancia de esa internación domiciliaria. Pero, ¿cuál es la realidad? Muchas veces yo en empresas que he trabajado de internación domiciliaria he sido como el franquero, por así decirlo, entonces veía pacientes así esporádicamente o pacientes nuevos que quizás ya llevaban un tiempo con internación domiciliaria y me encontraba con esta realidad. Hubo unas discusiones y unas situaciones y unas diferencias de criterios y diferencias de abordajes donde uno quedaba ahí como en el medio que había diferencias de criterio entre el médico, el enfermero, el quinesiólogo, bueno, todas unas situaciones ahí que a veces, digamos, generaban más disconfort en el paciente o más inseguridades que seguridades, ¿no? Bueno, yo me dedico dentro del área de la enfermería al mundo de las heridas, al tratamiento de las heridas y esto no está alejado ni ajeno a la internación domiciliaria o al cuidado domiciliario, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos cuando vamos a un domicilio? Nos encontramos con pacientes que han cursado una internación por determinada patología o por determinada, digamos, complejidad y son pacientes que quizás vuelven a su domicilio con algo extra o con una lesión asociada, ¿no? Y esto genera, esto es un punto donde también dentro de la internación domiciliaria, de la atención domiciliaria, genera mucha controversia, genera muchas diferencias de criterio y de abordaje, ¿no? Esta también es otra situación donde nos encontramos también cuando vamos a la atención domiciliaria o cuando prestamos cuidados al final de la vida y se nos presentan este tipo de lesiones, ¿no? Donde quizás a veces por falta de conocimiento, por falta de, digamos, de conocer, queremos hacer cosas que quizás no son las más recomendadas, ¿no? Como por ejemplo un paciente con este tipo de úlceras que aparecen al final de la vida y quizás queremos poner todo un arsenal de cosas en ese tipo de heridas que realmente no lo requiere, pero sí requiere otro tipo de arsenales que tienen que ver con el confort y con el acompañamiento al final de la vida, ¿no? Pero, digamos, para esto es importante saber que para el tratamiento de las heridas que si bien es un concepto que viene del año 1960 pero que ya en el año 2003 tanto el doctor Gregory Schultz como el doctor Vincent Falanga ya nos dejaron o se ideó un acrónimo para el tratamiento de las heridas como es el acrónimo TIME que tiene que ver con el manejo del tejido, el manejo de la infección, el manejo de la humedad y el cuidado de los bordes de la herida. Todo eso, digamos, este acrónimo es como nuestro ABC para el tratamiento de las heridas, ¿no? Luego, en el año 2018 ya un panel de expertos y de consenso ha agregado a ese término TIME el TIMERS que, digamos, tiene que ver con el uso de, digamos, de dispositivos de avanzada para el manejo de esas lesiones que no están exentos nuestros pacientes de internación domiciliaria y también teniendo en cuenta el factor social, ¿no? Cómo viven, dónde viven, qué problemática tienen asociada y si los pacientes son adherentes o no al tipo de tratamiento que le ofrecemos. Entonces, esto tiene que ver con esto también, ¿no? Con llevando ciencia al domicilio. La ciencia no tiene o la práctica avanzada no tiene que terminar en una institución, ¿no? No tiene que practicarse solamente en una internación o en una institución hospitalaria, sino que esa ciencia también tiene que ser llevada al domicilio. Y para eso también hay distintos consensos internacionales donde ya se le ha dado una importancia al tratamiento eficiente, al abordaje de las heridas. También hay grupos de paneles, hay, digamos, hay distintas instituciones que se dedican a esto, al tratamiento de las heridas, donde hay permanentemente actualizaciones sobre el abordaje de las lesiones. Entonces, el fundamento del estándar de atención, digamos, me pareció importante poder abordar estos puntos, como es la intervención temprana de las heridas, una evaluación y diagnóstico preciso del paciente y la herida, conocer ese paciente, conocer esa herida, abordar o implementar una estrategia óptima de manejo de pacientes y heridas. También tiene que ver con esto, de que tengo que conocer los pacientes, tengo que conocer las comorbilidades de los pacientes, tengo que conocer la historia clínica de ese paciente y fundamentalmente esto que tiene que ver con que los profesionales de la salud que intervenimos en los cuidados domiciliarios debemos estar adecuadamente cualificados, calificados para ese tipo de atención y en caso de complicaciones hacer una remisión temprana a especialistas y no quedarnos con ese paciente haciendo un montón de cosas que quizás no sea lo más adecuado. Entonces, cuando comprendemos esto, cuando sabemos que podemos trabajar de forma multidisciplinaria y que podemos hacer un abordaje basado en la evidencia, este es un paciente con una úlcera de pie diabético que lo abordamos en primera instancia en el consultorio del hospital donde yo trabajo y después tuvo una internación domiciliaria donde hubo una sinergia, una sincronización de trabajo junto con infectología, con su médico clínico, con traumatología y el seguimiento de la herida a nivel domiciliario. Bueno, este fue el resultado, ¿no? Luego, este es otro paciente también que estuvo institucionalizado, luego recibió cuidados domiciliarios, un paciente con una úlcera por presión, un grado 3, 4, digamos, donde se hizo un correcto abordaje también de forma multidisciplinaria y, bueno, el resultado fue muy positivo y esto creo que es lo que nos moviliza y esto nos debería hacer ruido, ¿no? En conclusión, me pareció interesante poder compartir con ustedes esto que dice que la internación domiciliaria es una modalidad de atención de la salud que brinda asistencia al paciente y a su familia en su domicilio y en donde generalmente interviene un equipo multidisciplinario, ¿no? Haciendo hincapié básicamente en esto que los que intervenimos tenemos que estar todos en sincronía, ¿no? tenemos que estar todos en armonía para poder brindar calidad de atención y solución a esas problemáticas. Ese equipo busca promover, prevenir, recuperar, rehabilitar y acompañar al paciente de acuerdo al diagnóstico que tenga declarado. Y les quiero dejar una reflexión que es lo que uno busca cuando llega a los domicilios, ¿no? Que mi presencia sea cálida, reconfortante y lleve paz y benevolencia para aquellos que sufren del dolor. Así que por esto muchas gracias y agradezco nuevamente a TISPA por esta invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos esperando las preguntas y una de las preguntas es para el doctor Sanguinetti es ¿qué opina de la administración de antibióticos o antimicrobianos en domicilio? ¿Se puede realizar o qué es lo que tú sabes? Sí, digamos, todo lo que es administración de antibióticos, antimicrobianos en general hace tiempo que se hace en domicilio en forma sistemática como programas, ¿no? Después administraciones puntuales hay, pero inclusive hace ya estoy hablando de los 90, principio de los 90, más de 20 años empezaron a haber reportes por ejemplo de manejo en pediatría en particular de neutropénicos febriles inclusive con infusiones intravenosas hubo alguna experiencia al hospital Garrahan en su momento siempre y cuando se cumplan estas cuestiones que planteamos y creo que Esteban también fue en la misma línea de hacerlo de la forma que corresponde en términos de seguridad tanto para el paciente como para el operador. Y con respecto a esto en general ¿qué tipo de acceso recomendaría? No solamente en el caso de los antimicrobianos pero si no lo que es para los dos. Los dos. Esta es la pregunta tanto como para Esteban como para vos. Es una buena esa pregunta es buenísima Silvia porque yo entiendo que el equipo de influir el paciente hay que tener en cuenta el paciente el tipo de régimen terapéutico que va a recibir es decir frecuencia dosificación etcétera tiempo sobre todo cuántos días y la calidad del cuidado que le brindemos obviamente por ejemplo hablando de infusiones nosotros que hacemos nutrición parenteral claramente catéter central con todos los cuidados con todo el manejo adecuado en quimioterapia tratamos cuando son regímenes largos también que sea con portacat las infusiones intravenosas pero también hay realidades de tratamientos más cortos o infusiones de otro tipo de drogas por periodos cortos de tiempo si uno tiene un personal bien capacitado para cuidar una vía periférica de manera intermitente con los insumos correctos y para rotarla cuando corresponde lo puede hacer Esteban ¿qué opinas con esto? Sí, sí coincido con el DOC digamos siempre las prácticas tienen que ser seguras y digamos y el personal también nosotros solemos ser como bastante empíricos en algunas cosas yo acá hablé del abordaje de las heridas pero también ese paciente si se va a la casa tiene muchas veces o un catéster implantable o tiene una vía central bueno estamos preparados para abordar eso sabemos cómo preparar o cómo vamos a administrar una alimentación parenteral digamos cuáles son los cuidados para eso porque en eso impacta significativamente en el paciente ¿no? Bien y también un poco con esto con esta situación que hemos tenido y qué es lo que está pasando con los cuidados domiciliarios con el home care con la atención domiciliaria con respecto a esta pandemia ¿cómo han podido ustedes desempeñarse? porque muchos pacientes han tenido miedo han cortado su tratamiento pero ustedes ¿cómo pudieron ir desempeñando sus tareas con respecto a esto? perdón doctor acá en se ha visto una demanda importante aquellos pacientes que tienen cobertura social y que pueden tener esto y también se ha visto una demanda de aquellos pacientes que quieren la atención domiciliaria de forma particular en su domicilio porque bueno no quieren acercarse a ninguna institución de salud o si se acercan la atención es como bastante tardía digamos entonces se ha visto un incremento y creo que eso impacta también en digamos en el en el nosotros como profesionales de la salud en nuestra demanda o sea nosotros lo que vimos hay una primera reacción que era como decías vos Silvia la gente tuvo mucho miedo no dejaba entrar a nadie a la casa y gente que optó por dejar los cuidados después cuando bueno se empezó a ver que era un poco más largo el tema se dieron tres escenarios primero tuvimos que adoptar rápidamente protocolos nosotros para atención que en domicilio es más difícil porque en un hospital uno tiene el espacio físico adecuado o sea que acá era complejo había que charlar mucho en el equipo negociar con la familia espacio dentro de la casa etcétera primer punto segundo punto algo que nos fue de gran utilidad es migrar rápidamente a telemedicina nosotros en particular veníamos trabajando hace más de un año con un programa de telemedicina puntual para una era una experiencia piloto y sinceramente nos salvó porque no nos costó mucho pasar obviamente hay cosas que no se pueden hacer por telemedicina que son presenciales sobre todo el cuidado de enfermería quinesiólogos con audiólogos por ejemplo pero monitoreo nutricional algunas cuestiones médicas se pudieron migrar y después lo otro fue la segunda parte tener que empezar a atender a los pacientes COVID positivos esa fue la segunda parte de este periodo en donde se nos empezaron infectos que pasó en los hospitales pasó en los servicios de cuidado domiciliario se nos empezó a infectar personal se empezaron a infectar los pacientes se empezaron a infectar las familias y hubo que resolverlo pero fue una solución en quimioterapia había gente que no quería ir a los hospitales a infundirse y nosotros vimos que realmente pudimos ofrecerle una continuidad a tratamientos del cáncer que imagínense dejar una quimio 6, 7 meses uno pone en juego la vida el pronóstico de una enfermedad grave nos permitió resolverlo y algo y con esto termino que también hicimos pues la verdad tuvimos que adaptar muchas cosas porque hacemos cosas de distinta complejidad pero puntualmente cosas bien complejas es en lo que es parenteral domiciliaria nosotros ya estábamos haciendo una experiencia de autoconexión en algunos pacientes a cargo del familiar e implementamos una para disminuir la carga de enfermería que no entre tanta gente a la casa un grupo de autodesconexión que es el procedimiento más fácil digamos de los dos más simple ninguna fácil pero menos complejo porque de alguna manera y la verdad que tuvimos buenos resultados porque la tasa de infección asociada a catéter se mantuvo baja y nos permitió disminuir la carga de enfermería que entre menos gente fue bien desafiante si estamos va a continuar una época me parece bastante desafiante todavía no estábamos preparados para esta prolongación creo y que vamos a seguir cambiando incorporando cosas con respecto un poco a lo que es quimioterapia en domicilio ¿cómo hacen el manejo por las eventuales alergias que pueden llegar a tener? si tienen un protocolo para esto o qué reacciones porque eventualmente está el enfermero solo con el paciente exacto sí nosotros tenemos un procedimiento que como dije nos llevó un año estudiarlo intercambiar hablamos con gente de Italia Australia en otros lugares que ya lo hacen hace tiempo estudiar experiencias como la francesa y lleva mucho tiempo el paciente el paciente no entra directamente a quimio en la casa pasa primero por una primera sesión en el hospital de día eso ya te disminuye la reacción inmediata y te permite observarlo segundo se hace un análisis clínico nutricional y socioeducativo de ese paciente para ver el entorno para ver si no tuvo eventos agudos en los últimos 30 días y se analiza la droga no todas las drogas son para inclusión domiciliaria con eso empieza ahora bien tenemos un procedimiento de manejo de eventos adversos con un kit de respuesta inmediata con tubo de oxígeno de transporte con obviamente monitoreo todas las infusiones son con bomba por más que parezca una verdad de pego grullo todos sabemos que hay inclusive muchas instituciones que no tienen bomba para todas sus infusiones y la tasa que observamos nosotros ya llevamos hechas 1800 sesiones de quimio de las cuales el 80% son intravenosas muy pocas subcutáneas intravenosas nosotros tenemos una tasa de eventos adversos extremadamente baja bien de en las primeras mil mil cien que publicamos el año que viene se han publicado en Estados Unidos hay solamente seis eventos adversos todos menores pero no es por mérito solamente no significa que buenos somos yo diría que buenos que son los procedimientos porque es el paciente seleccionado adecuadamente la droga seleccionada adecuadamente el equipo el enfermero acá es clave más allá que hay un backup permanente de un consultor de oncología hematología y clínica tenemos una empresa obviamente de emergencias que cada paciente tiene a su disposición y eso es un poco el secreto del éxito la puerta de entrada es muy chiquita esto no reemplaza al hospital de día es un complemento muy bien la verdad que es muy importante tener el manejo integral y mantenerlo obviamente con esto y no solamente lo fuera otra de las preguntas es ¿cómo creen que están preparadas las provincias para la asistencia domiciliaria? vos estás un poco lo que es capital pero la realidad que una empresa está en todo el país Esteban vos qué opiniones tienen y qué les parece qué es lo que ustedes consideran con esto cómo está en realidad el país y las diferentes provincias preparadas mira yo desde mi experiencia de haber trabajado en una o dos empresas la verdad que lo escuchaba muy atentamente ahí y digamos yo lo quisiera traer acá para que pueda asesorar un poco a estas empresas que prestan atención domiciliaria donde hay una línea muy finita entre entre tener mucho paciente y la calidad de atención y ahí creo que yo te diría Neuquén no no está preparado y si es una buena alternativa para que el paciente esté en su entorno y quizás eso haga que el paciente tenga una recuperación mucho más pronta o mucho más rápida porque el hecho de estar en contacto con sus cosas su casa su sillón su familia su mascota o sea todo eso influye significativamente pero el tema está que bueno que tenemos los profesionales de la salud para ofrecer en ese entorno es un poco lo que planteaba estamos realmente dando lo mejor de nosotros desde prácticas basadas en la evidencia las empresas apoyan estas cosas digamos entonces eso es donde quizás yo de las de las empresas que estuve yo la verdad que no sé si ellos tenían índices de como decía el doc ahí de índices para abarcar determinado este determinado tema o si había si había un checklist sobre alguna cosa sobre algún procedimiento determinado para después analizarlo y ver qué conclusiones sacamos si tenemos que mejorar si no tenemos que mejorar me parece que en eso como que nos falta por lo menos mi experiencia desde acá y por ahí al estar en diferentes foros o diferentes grupos a nivel nacional también esto de mandar la foto ¿qué hago con este paciente y qué le hago y tiene este y tiene aquello y vos decís pero y la la empresa no le no no la empresa no mira hay diferencia de criterio y nos peleamos con esto nos peleamos por lo otro entonces me parece que que creo que es una problemática este a nivel nacional pero si te puedo hablar desde mi provincia de esto que yo veo brevemente coincido con lo que dice Esteban la realidad del sistema de atención domiciliaria es la realidad del sistema de salud todos sabemos que va a influir el financiador la cantidad de recursos que está dispuesto a poner en un servicio y en función de eso está el prestador lo podríamos aplicar a hospitales lo podríamos aplicar a sanatorios lo podríamos aplicar a cualquier procedimiento de atención médica pero con una salvedad más el marco regulatorio de lo domiciliario en Argentina todavía le falta y eso hace que existan muchos grises yo la verdad más allá de que conozco bastante la realidad del país porque dirijo una empresa que está en 15 provincias y realmente hay empresas de muy buen nivel y todos sabemos que hay empresas o servicios no empresas solamente porque hay también servicios públicos en donde la calidad con la que se trabaja es distinta ahí hay un desafío enorme pero me parece que es el desafío del sistema de salud es el desafío de los hospitales de los sanatorios de los médicos de los enfermeros de todo pero bueno no significa no hay que afrontarlo y tratar hacerlo es clave tener capacitación hacer manuales de procedimiento parece una pavada pero aunque sea un grupo chico los tiene que tener por más chiquito que sea si se puede investigar yo entiendo que esa parte es difícil nosotros venimos recorriendo ese camino hace tres años con pequeños frutos pero aunque sea bueno voy a un congreso y tener la posibilidad de llevar mi póster de hacer una experiencia porque nos hace mirar el trabajo desde otro lugar la verdad que siempre lo que hablabas vos ese gris de la legislación que hay y parte también un poco de una de las preguntas que hubo que es lo que pasa con la incumbencia de enfermeros estamos en ese gris de realmente lo que significa la atención domiciliaria en general y toda la incumbencia los límites que tenemos y los no límites que hay perdón le hago un un aporte más y a veces lo triste también es ver cómo muchas empresas obtienen certificados de calidad y cuando uno va a la parte práctica o sea cuando uno va al campo a ver a los pacientes cada práctica que se hace cada situación que hay en los domicilios esta empresa tiene certificación de calidad entonces me parece que eso también para mí es terrible es terrible que te den certificación de calidad cuando ni siquiera tenés un manual de procedimiento y el enfermero X hace cualquier cosa y el enfermero B hace cualquier cosa y el médico dice cualquier cosa y el quinesiólogo a veces ni toca al paciente y las prácticas que vamos a hacer con respecto a determinado procedimiento las hacemos de manera empírica entonces me parece que eso es terrible pero bueno es como lo que él dice un poco eso refleja qué tipo de salud tenemos siempre digo lo tiene que tener políticas institucionales las políticas tienen que estar escritas los protocolos tienen que estar escritos y esto es lo mismo institucionalmente la empresa es una institución y debe tener como dijeron como dijo recientemente escritos los procedimientos realmente certificados y avalados para poder realmente dar una buena calidad de atención y yo creo que esto de la atención domiciliaria es algo que debemos considerar mucho más de lo que se está realizando porque es una de las grandes soluciones a la salud más allá de la calidad de atención un poco de lo que es el bienestar del paciente de que pueda estar en su domicilio pero hay que prepararnos mucho todavía yo creo que para esto nos queda un poquito tiempo antes de terminar les voy a un comentario muy cortito el mejor marco regulatorio que hoy tenemos y que vamos a tener de ahora en adelante es la opinión de los pacientes y las redes sociales en general en cualquier actividad pero el paciente hoy sabe lo que necesita averigua se informa compara y es lo mismo que en el medio a mi en mi consultorio me pasa lo mismo salgamos del medio si queremos los creos domiciliarios pero el paciente hoy quiere una decisión conjunta quiere llegar a un acuerdo quiere tener un plan de trabajo en equipo ser parte clave de esto y yo creo que a veces mejor que las leyes son esas opiniones que hacen que la gente diga no bueno mire tal servicio no es tan bueno en esto y es el mejor el mejor espejo de nuestro procedimiento de nuestra calidad de nuestro profesionalismo de todo lo que hacemos más allá de que hace falta todo eso siempre se dice siempre se dice que la mejor imagen y el mejor marketing es cuando el paciente vuelve cuando la persona vuelve el cliente vuelve así que creo que tiene que ver un poquito con esto pero quería antes como problemas técnicos no pudo hacerse la introducción quería leer un poquito los currículum de cada uno para hacer una presentación el doctor José María Sanguinetti es médico especialista en clínica médica y en gastroenterología es doctor en salud pública fue director médico del hospital militar Salta y profesor adjunto de la universidad nacional de Salta actualmente es director médico del centro de apoyo nutricional secretario de docencia e investigación de la federación argentina de gastroenterología miembro del comité train the trainers de la organización mundial de gastroenterología y Esteban Cabrera es enfermero universitario por la universidad nacional de Comahue en la región argentina tiene el posgrado en atención al paciente con heridas y ostomías de la universidad austral diplomado en terapia física para el tratamiento del infedema universidad Bucaramanga de Colombia diplomado en fisioterapia linfática y rehabilitación vascular universidad modelo de Guadalajara México integrante de la unidad de infectología núcleo de Neuquén desde el 2007 hasta la actualidad se desempeña en el consultorio de heridas del hospital de mayor complejidad de la provincia de Neuquén hospital Castro Rendón seminarista expositor del posgrado avanzado de heridas y cicatrización de lesiones de partes blandas dictado en la universidad de Buenos Aires y desirpante de varios congresos internacionales ya no nos queda mucho tiempo a ver si hay una pregunta última más si no vamos cerrando no que por ahora creo que estamos ya estamos casi con el tiempo me queda como únicamente poder despedirlos realmente me encantó compartir este espacio con ustedes poder haber hecho esta charla final yo creo que ha sido bastante nutritiva y muy amena para todos y ahí me están haciendo una pregunta antes de que me maten porque Claudia osa si no se la contesto es cómo manejan las obstrucciones en domicilio de los catéteres obstrucción del catéter en los catéteres en nutrición parenteral nosotros cuando cuando tiene digamos cuando hay ciclizado digamos cuando hace alimentación nocturna por ejemplo bueno los catéteres se usa se parinizan estamos usando también digamos distintas técnicas la verdad que la tasa de oclusión nosotros mensualmente medimos los indicadores tenemos un tablero de comando las complicaciones nuestras no pasan por la oclusión de catéter pero bueno hay una realidad nosotros empezamos a hacer nutrición parenteral domiciliaria en el año 99 es decir hay pocas hay dos servicios que hacen nutrición parenteral domiciliaria en el país nosotros somos uno y uno está muy encima de los detalles a veces para otra charla cómo poder mejorar un procedimiento realmente hoy no es un problema la oclusión de los catéteres pero sinceramente no lo estoy justo la semana pasada tuve reunión si obviamente la infección es algo que nos preocupa más pero no no es un problema porque tenemos enfermeros altamente especializados Silvia vos conocés algunos este trabajan hace mucho tiempo en esto y cuando el paciente lo hace o el familiar tenemos los mismos resultados muy interesante también para esternos cuenta esto un los segunditos más entramos o sea participan de los cuidados los familiares realmente lo que comentaba nosotros ahora estamos empezando a escribir para publicar la experiencia en autodesconexión es decir conecta la parenteral el enfermero y la desconexión a la mañana la hace el familiar y lo estamos midiendo y la tasa de infección de catéter no aumentó y ya llevamos seis meses lo tuvimos que hacer rápido al principio en abril cambia rápidamente los protocolos y esteban ustedes participan en el entrenamiento sí sí cada vez que hay alguna digamos que se genera alguna situación de esta sí sí pero ya te digo acá es como bastante como más empírico ahí veo que el doc está como siempre tratando de capacitar al personal siempre me parece que eso cuando tenés alguien así tan proactivo eso lleva a que la empresa sea dinámica y se trabaje a gusto otro dato que traigo a colación es que a veces o en muchas ocasiones a veces el cuidado del familiar es mucho mejor que el cuidado que pueda brindar el profesional y esto es 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 alarmante porque digo somos profesionales que nos formamos en la universidad que hacemos posgrado que hacemos y que hacemos y en realidad a veces el cuidado termina el mayor cuidado o digamos o el cuidado de calidad muchas veces lo termina siendo el familiar y esto creo que es preocupante también a ver a mí me pasa en el mundo de las heridas resulta que el cuidado de la herida lo hace mejor el familiar que aquel centro de salud al que le derivamos el paciente uno no se queda sorprendido pero de verdad que llama mucho la atención y es para es para es para poner una alerta ¿no? Bueno les agradezco nos van a sacar en cualquier momento yo seguiría charlando con ustedes la verdad que me encantó más allá de su ponencia poder también realmente lo vuelvo a decir poder hacer esta charla y contestar la gran mayoría de las preguntas quedamos realmente como para hacer otra charla y poder extender este tema como les dije es algo que realmente necesitamos trabajar acá en nuestro país el home care y los cuidados domiciliarios realmente falta muchísimo muchísimo por trabajar en nuestro país nuevamente muchísimas gracias por su participación estamos en contacto y seguimos acá otra vez con otra conferencia más en el congreso hasta la próxima bueno muchas gracias hasta luego gracias